¡Ahí estamos! Que como una leyenda y además de todo, bueno, pues, un amigo muy querido. ¡Vemos, bendecido! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Por supuesto, nuestra querida amiga que ya viene en personaje de la obra... De Marieta. De Marieta. No voy a pensar que sí me he visto perder en la calle porque van a decir que estoy loca. Exacto, que ya aquí varios se quedaron con la quijada en el suelo, ¿verdad? Ana Bárbara, gracias por estar aquí. Gracias, hermosa. Gracias. ¡Bienvenida, Ana Bárbara! ¡Bónica! ¡Bónica, Ana Bárbara! Y completando el panel, grandes amigos, también están con nosotros. El director comercial de Monitor Latino, Sergio Becerra. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! Ahí está Alejandro Avaroa, es director artístico de Warrior Music. ¡Bienvenido, mi Alex! ¡Bienvenido! Y nuestro queridísimo amigo, productor de... ¡Tutututau! Bueno, Arturo Velasco, mi hermano. ¡Buenos días a todos! Y bueno, antes de que comencemos con nuestra mesa de análisis y para tener, pues, un punto de partida, vamos a ver un reportaje especial que hicimos. Vamos a checarlo. Es un hecho. México dejó de ser el escaparate y promotor de nuevos valores más importante de la industria musical en Latinoamérica. Atrás quedaron los tiempos de gloria, el boom del consumo de discos en el mundo. Una era de cuatro décadas que partió en la segunda mitad del siglo pasado y se detuvo al término de este. Cinco décadas donde la industria generó una interacción multimillonaria. La compra de un aparato reproductor de música que fue de la consola al Walkman. La compra de discos, audio cassettes y compact disc. Y finalmente, la compra del boleto de los conciertos. Durante esta época de oro, la radio y la televisión mexicana fueron el promotor más importante de todas las estrellas internacionales latinoamericanas. Desde los años 60, la televisión fue integrando programas musicales para emular a la radio en la rotación de los temas que los artistas querían promover. Y en los años 70, con la llegada de Siempre en Domingo, este programa se convirtió en el principal escaparate de cantantes famosos y nuevos valores por casi tres décadas, estableciendo a la par de la radio el vínculo del éxito. Si el artista tenía rotación de sus temas en Siempre en Domingo y en la radio, el éxito estaba garantizado. Durante esta época, se lanzaron a la industria musical una infinidad de artistas, de los cuales muchos se convirtieron en ídolos. Y con el apoyo de los nuevos canales musicales de televisión, que comenzaron en los años 80, llegó la época de gloria de la industria. Pero un suceso dio origen a mediados de los años 90 a una crisis, la llegada del sitio web Napster, donde los usuarios intercambiaban canciones de forma gratuita y las bajaban a su computadora. Esto generó grandes pérdidas, y aunque lograron cerrar el sitio, surgieron otros. Aunado a esto, los programas musicales como siempre Domingo terminaron su ciclo. Fue entonces cuando la llegada de los dispositivos de almacenamiento de canciones se pusieron de moda en el inicio del nuevo milenio. Pero lamentablemente, las librerías de cada usuario eran pocos los temas adquiridos a través de las tiendas virtuales de forma legal. Al día de hoy, el panorama ha mejorado. Y para la industria musical de nuestro país se presenta un gran reto. Pues a falta de escaparates para la promoción de nuevos talentos en los medios, el futuro se centra en las redes sociales y en el ciberespacio. Lugar donde se encuentran las tiendas virtuales y las plataformas audiovisuales que han permitido el surgimiento de nuevos valores que pasaron del anonimato a la fama. Convirtiendo a este sorprendente fenómeno en el camino más promisorio de una industria a los cada vez más difíciles retos del futuro. Para hoy, Charly Gallego. ¡Gracias! Pero de alguna manera lo que están diciendo, no que haya dejado de ser una plataforma para artistas extranjeros, sino que tal vez dejó de ser semillero de artistas nacionales. ¿Sabes qué pasa? Y ahorita que vi este reportaje me dio un calambre, porque la verdad es que México siempre ha sido y será un territorio muy importante, no solamente para lanzar nuevos talentos, que hoy el movimiento independiente lo permite, sino también hay que darnos cuenta que ya no hay fronteras, más que la que nos quieren poner allá arriba, pero ya no hay fronteras en el mundo y para la música tampoco, porque el lenguaje de la música es universal. Entonces yo no considero que México se haya quedado atrás, considero que México genera grandes recursos para la industria, y aquí nos lo podrá constatar Alejandro que se dedica a ello, pero lo que ha pasado es que se transformó la industria. Así es, ha cambiado nada más. Es un cambio de lenguaje nada más, ¿no? Pero no en México, en el mundo. Hoy la experiencia de ir a una tienda de discos y comprar físicamente se acabó, pero eso no quiere decir que se haya acabado el negocio de la música. Ahora, antes que se compraba un disco, los coleccionábamos, después hablábamos de la música que pagabas, y luego salen sitios como Spotify y todo esto, ¿sí ha cargado que de repente no se toque tanto en el radio, que no se compren discos como físicamente? Bueno, el formato físico ya está desapareciendo, es verdad, pero yo creo que la música va a sobrevivir, y la música mexicana tiene con qué, y hay nuevos talentos surgiendo en todas partes, lo que pasa es que no hay suficientes foros a veces, ¿no? Los programas musicales, por ejemplo, que antes ayudaban a posicionar, o sea, un éxito solo se puede hacer por medio de la repetición. Claro, pides chance de cantar y de repente te dicen, y dices, pues es a lo que me dedico, entonces no voy, ¿no? Muchas gente, muchos artistas así decimos, neta. La verdad es la... También lo que ha pasado apoyando lo que dice Mónica, es que también la forma de recibir la música, o de consumirla, o de verla, también se transformó. Antes tú tenías que ver la televisión, siempre en domingo, porque venía Julio Iglesias, y a las siete y media de la noche iba a salir Julio, y estabas ahí. No había otra forma de verlo. Y hoy, pues tienes todos los dispositivos, tienes una cantidad de oportunidades. Todo al alcance de un clic. Es que yo creo que lo que ha sucedido es una transformación. Estamos en esta evolución, que yo creo que no hemos ni llegado a donde vamos a llegar. ¿Es evolución? Sí. Transformación. Este, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron en el documental este que acaban de poner. Yo no lo hice, ¿eh? No estoy de acuerdo, uno, no estoy de acuerdo que la música está muriendo. No estoy de acuerdo, no, 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 no estoy de acuerdo tampoco que haya una crisis de la música pop. Lo que pasa es que el pop también ha evolucionado. No es el mismo el pop que se oía en los ochentas, cuando estaba Mijares con Bella, o Menudo, al pop que se escuchaba en los dos miles, o en esta década, ¿no? Ahorita escuchamos un pop mucho más urbano, ya con muchas fusiones también. Lo que ha abierto YouTube es que puedas... Antes, por ejemplo, en los ochentas, un artista como Emanuel se iba a Italia y entonces escuchaba la música que estaba sonando allá y se traía música italiana. Ahorita ya no necesitas irte a Italia ni hacer el gasto, ¿no? O sea, ves en YouTube quién está en primer lugar en Italia, igual puedes hacer un cover de esa canción y cosas de esas. Entonces, yo creo que ahorita estamos en esta... No le diré evolución, pero le diré transición, ¿no? Una transición en donde estamos aprendiendo cómo hacer las cosas. Yo tengo 12 años en la compañía y cuando yo entré no existía YouTube, no existía Facebook, no existía Twitter, existía MySpace, ¿no? Y todo el mundo estábamos vueltos con MySpace y firmamos algún artista por ahí porque tenía 10 mil seguidores en MySpace. Ni por aquí nos entraba la idea de lo que iba a suceder con YouTube. Yo creo que el streaming es ahora una nueva manera de hacerle llegar tu música al público. Definitivamente la radio también está cambiando, la televisión está cambiando, nosotros también estamos cambiando en el tipo de música que queremos poner al público. Yo digo siempre que este negocio se dio la vuelta, ahora es al revés. Te voy a dar un ejemplo práctico, rápido, para que entendamos todos. ¿El streaming lo podrías explicar? Sí, que lo aplique ahorita Alejandro porque él soltó el término. Y si no le voy a quitar el concepto. Digo, para que toda la gente lo entienda, que luego nos quedamos... Porque no redondeas el streaming. El streaming es escuchar sin tener. O sea, YouTube es streaming, Spotify es streaming. No lo compro. No haces download. No sí se compra, ¿no? No salto. A mí sí se compra. Bueno, puedes pagar una inscripción, por ejemplo, en una plataforma como Spotify, que puedes comprar la Pro para que no escuches comerciales. También en Apple Music también. Pero al final de cuentas, ya el streaming ya paga también a los artistas, a las disqueras, a los compositores. O sea, ya se está regulando eso. Y de repente ha sido una década difícil para compositores. Sí, es que ya no hay un pago por un objeto que antes se llamaba el derecho fonomecánico, cuando había discos, ¿no? O ahorita todavía tenemos CDs. Ese derecho se llama ejecución pública. Entonces pagas por la ejecución, porque estás escuchándola, ¿no? Pero la relación actual, por ejemplo, yo lo veo con... Tengo un proyecto nuevo independiente y estoy monitoreando. Sí, sí, nos lo regaló. Pero, por ejemplo, me doy cuenta que por cada disco que vendemos hay mil personas que escuchan el disco. O sea, esa es la relación, mil a uno actualmente, ¿no? Sí, igual y paga menos, pero la cantidad es más. Bueno, en algún momento se va a equilibrar cuando más gente migre a este tipo de servicio, ¿no? Y yo también no estoy muy de acuerdo contigo en que el disco está a punto de desaparecer. Yo creo que... Ay, qué bueno, dame esperanzas. Yo tengo la esperanza porque habemos todavía mucha gente que nos gusta tener el objeto. Yo creo que algo que... Como los libros, como José, el papel periódico. Pero los de cierta generación, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Mis hijos no quieren discos, mis hijos no... Pero seguimos vivos. Si tú ves las listas de las tiendas físicas, los discos que más venden son los de adultos contemporáneos. Nostalgia, ¿no? Sí. La nostalgia. La nostalgia es... Y también niños. Los niños quieren tener porque los niños tienen ese rollo de ser fan y querer tener, ¿no? Hay toda una generación que ya no quiere tener, que es complicado. O que no nació con eso. Sí, 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 sí. Y es respetable. Estamos también trabajando para todo. Pero no vamos a volver a ver los 10 millones de discos. No, no, no. Exacto. Los chavitos ahorita ya no están escuchando el radio abierto, la televisión abierta. Hacen su propio radio en su casa, en su computadora. No tienen ocupar espacio. Eso es la realidad. Las nuevas generaciones, la tendencia es... Te voy a dar la historia muy rápido. ¿O quieres que...? Sí, vamos a hacer una pausita. Nos tienes así porque ya queremos escuchar lo que nos vas a decir. Y bueno, pues sí, vamos a seguir platicando con ustedes. También platicaremos de por qué antes había tantos lanzamientos y ahora quizá hay muchos que se quieren lanzar, pero sabemos muy poco de ellos. Continuamos, gallos.